Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Durney, soy profesor de Ingeniería Civil Electrónica en la UTEM. Nosotros queremos invitarlo a participar porque vamos a proponer una experiencia muy entretenida, colectiva, donde nosotros vamos a hacer una experiencia distribuida de medición, de monitoreo del consumo eléctrico en nuestras casas. También tiene que ver con conocer cuáles son nuestros hábitos, reconocer el costo que tiene para una familia común como la mía, como la tuya, saber cuánto cuesta la electricidad, de qué manera podemos generar ahorro, de qué manera podemos contribuir nosotros al efecto y al impacto medioambiental que tiene un mal uso de la energía. Bueno, nosotros queremos invitar a todos los estudiantes que tengan en el corazón ya esa inquietud por conocer más de la tecnología y el cambio climático y poder ser un aporte a Chile.